¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Checo y estamos nada más y nada menos que en la TNT desde Expo Reforma y nos encontramos en un stand bastante padre que yo quiero compartirlos y me encuentro con... Alejandra y Marzana Chicas, mucho gusto y queremos que nos platiquen así rapidísimo, ¿a qué se dedican ustedes y de qué sustante? Bueno, nosotros nos dedicamos a la ilustración y a los cómics y ya Oigan, ¿y por ejemplo qué traen ahora para esta TNT? Pues traemos pósters, stickers, tarjetas, llaveros, parches, libretas, muchas cosas Oigan y platícame, ¿sus ilustraciones en qué se basan para hacerlas o de qué son prácticamente? Animes, caricaturas, muchas cosas realmente ¿Su favorito? No, todos No, pero seguramente habrá alguno que sea como... o el primero que crearon O sea, el primer personaje que hicieron o el primer anime que fue como... quiero hacerlo y lo lograron Pues... no, realmente todos me han gustado ¿O tú, Marcela? De Getalia Getalia Ok Oye, y bueno, ¿y ustedes qué opinan obviamente de estas expos o como la TNT? Que realmente hacen que... yo sí, bueno, yo lo veo de esta forma, no se hace sentir en casa ¿No? como estar con gente que les gusta lo mismo, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? Pues muy bien, porque realmente te puedes conectar con gente con los mismos gustos y a la vez encontrar más conocidos y hacerte amigos Oigan, chicas, ¿y dónde podemos seguirlas para ver obviamente todos sus dibujos? Poder, no sé, contactarlas para pedirles alguna cosa en especial o poder comprar obviamente todos sus productos En Facebook ¿Cómo aparecen en Facebook? Yo aparezco como Art Banana Y yo como Jackson Oigan, chicas, me llama la atención ¿Esto es como un cómic? Sí, de hecho es de Jackson Platícame un poquito de ese cómic, ¿va? Bueno, trata sobre la caída del fruto prohibido de la Biblia en la Tierra Así en el mundo actual y la reencarnación de Eva y demonios y ángeles tratando de conseguirlo Suena bastante interesante ¿Y todo es creación tuya? Desde historia, este... Bueno, de todo, me imagino Sí, todo ¿Y qué fue la inspiración para poder hacerlo? Tiempo libre No El no tener más que hacer Oigan, chicas, pues muchas gracias, muchas felicidades ¿De dónde son ustedes? De México ¿De qué parte? De EFE Yo sí soy de EFE Yo soy de San Luis Potos Muy bien, pues, ¿quieren mandar algún saludo aprovechando? No Bueno, chicas, pues muchas gracias Recuerden nosotras sus redes sociales para que las puedan seguir Es ArtBanana y Jackson Ya lo saben, chicos, chéquenlo Están bastante padres todos sus dibujos, cómics Hay que revisarlos Y bueno, sigan aquí pendientes Yo soy Checo y esto es Juegos Juguetes y Coleccionables ¡Gracias! 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 ¡Gracias!